Adamari López con nuevo novio, tras ruptura con Toni Costa. Ahora ella puede centrarse en ella y en su hija. Ya no tiene que centrarse en alguien más que soy yo. Carlitos, mi amor, mi otro más, mi, 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 mi todo. La vida de Adamari López y la de nosotros dio un giro completamente inesperado cuando la presentadora anunció su separación de Toni Costa. En mayo del 2021, Adamari nos dejó con el ojo cuadrado al anunciar que ella sí se estaba separando de Toni. Desde entonces, todos queremos saber qué onda con la presentadora. Primero, para ver si regresaba con Toni. Pero el escándalo se vino cuando Toni apareció con una nueva mujer. El bailarín español empezó una sólida relación con Evelyn Beltrán. Pero, ¿y Adamari? ¿Para cuándo ella se dará una oportunidad en el amor? ¿Qué es lo que busca en un novio? ¿Qué es lo que tiene que tener un hombre para ser el novio de Adamari López? A través de una pequeña entrevista, la estrella puertorriqueña respondió todas estas preguntas. Adamari no solamente habló de sus exparejas y de su hija Alaya, sino que también dijo que se sentía bastante agradecida que sus relaciones pasadas no hayan prosperado. Porque al parecer, todo pasa por algo. Acerca de cómo se encuentra en este momento, Adamari mencionó, De momento estoy conmigo misma y me lo estoy disfrutando mucho. No tengo ninguna pareja. No sé si a lo mejor es el momento. No digo que estoy cerrada a tener una relación. Pero no estoy dispuesta a tener cualquier relación. Tengo una niña por la que velar. Ni deseo presentarle a nadie solo por salir y pasármela bien. No estoy en esa etapa de mi vida. Adamari comentó que en su etapa de juventud, ella sí fue súper noviera. Pero que ahora, en esta etapa que ya es mamá, tiene que pensar muy bien con quién salir, por qué salir y si presentárselo o no a Alaya. Obviamente no le presentará a cualquier persona a la niña. Por esto Adamari dijo que lo tiene que pensar extremadamente bien. Pero aún así, esto no niega la posibilidad de que salga a cenar o a divertirse con alguien. Pero aquí la pregunta del millón es, ¿qué es lo que busca la gran Adamari López en una pareja? ¿Qué es lo que sí tuvo Toni? A comparación de otras personas. O tal vez, ¿qué es lo que no tuvo Toni? Y que ahora Adamari sí quiere. Obviamente, de tener a un hombre a su lado, esta persona debe de querer muchísimo a Alaya. Y es que Adamari, por supuesto, no está sola. Si alguien quiere salir con ella, Adamari viene en complemento. También con la pequeña Alaya. Por esta razón, Adamari quiere lo siguiente en un hombre. Quiero que respete, quiera y acepte a mi hija. Quiero un hombre trabajador, divertido, que disfrute, que quiera viajar. Que tenga planes de familia. Eso es lo que deseo. Adamari comentó que en esta etapa de su vida está disfrutando al máximo a su pequeña Alaya. Que sí ha sido un proceso nuevo después de la separación con Toni. Pero que al final la pequeña se ha sabido adaptar. Y aunque en su momento ella y Toni se dividían las tareas. Ahora al tener un espacio de madre e hija, están disfrutando las cosas al máximo. Para este momento, muchas personas empezaron a decirle a Adamari en redes sociales que su hija ya estaba demasiado grande para dormir con ella. Pero cuando dijo que aún se bañaban juntas, las cosas sí se pusieron un poco raras. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando click aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.